La primera escena se desarrolla en el Sanctum San Toros de Nueva York, residencia de Stephen Strange como ya saben, esta secuencia protagonizada por Bruce Banner, Doctor Strange y Wong, y los tres están hablando sobre lo que deberían hacer con la Gema del Tiempo, luego de eso aparece una gran nave espacial en Nueva York, Ebony Maw y Corvus Glaive, los hijos de Thanos como saben e integrantes de la Orden Oscura, comienzan a causar destrucción a su paso antes de que aparezcan los Vengadores, este es el momento del trailer en el que vemos el sentido arácnido de Peter Parker en el autobús y por algún motivo Bruce Banner no puede transformarse en Hulk, se nos da un vistazo de la nueva armadura de Iron Man llamada la Bleeding Edge, Iron Man entra en batalla y Spider-Man llega justo a tiempo para salvar a Tony Stark, Ebony Maw secuestra a Doctor Strange y se lo lleva a la nave pero Spider-Man logra salvarlo, ahora viene la famosa escena del trailer en donde Peter Parker se sube a la nave, Iron Man quiere enviarlo a casa, protegerlo, pero Spider-Man se niega y se sube a la nave para ir al espacio junto a Tony Stark y Doctor Strange, como ya se nos ha dicho muchas veces, esta nave es una especie de portal y yo supongo que cuando Ebony Maw secuestre a Doctor Strange, este va a activar el portal y se va a ir pues al planeta Titán, donde Iron Man el lidera a Peter acompáñame a hacer este trabajo, acompáñame a rescatar a Doctor Strange, Iron Man le avisaría a Capitán América o a Black Widow a rescatar a Vision y a Wanda porque saben que Thanos está buscando las gemas del infinito, luego de eso nos vamos a la segunda escena de los Vengadores Infinity War, se nos muestra a Thor con los guardianes de la galaxia, no hay nada aquí que no se haya visto antes como aquel TV Spot que revelaba el momento en el que lo encontraban los guardianes y el dios del trueno se despertaba rodeado de tipos extraños, sin lugar de dudas el final de la secuencia es interesante, Thor le salve a los demás de las gemas del infinito y entonces toman la decisión de ir a la localización denominada como Nowhere, esa localización ya la hemos visto en Guardianes de la Galaxia, cuando los guardianes de la galaxia van en busca del coleccionista a venderle el orbe a ese cráneo del celestial y es ahí donde entra la escena que vimos a finales de 2017, donde Thanos ya se encontraba en la guardia del coleccionista y ese le está pisando el pecho diciéndole donde está la gema de la realidad y ese le responde que ya lo vendió y es en donde los guardianes de la galaxia se lo encuentran como ves esos primeros 20 minutos no tienen casi nada de spoilers, simplemente son cosas que ya se nos habían mostrado en diferentes trailers, tengo entendido que hoy se va a proyectar en México los primeros 20 minutos, ayer le tocó a Brasil y hoy le tocará a México pero bueno déjame en los comentarios que te parecieron estos primeros 20 minutos y te recuerdo que faltan 21 días para Avengers Infinity War, si el video te gustó dale like y compártelo para llegar a más público, te dejo aquí mis redes sociales que por el momento es Facebook nada más para que le des like a la página y nos tengamos en contacto, cuéntame tus teorías aquí abajo y esas teorías lo responderé en otro video, fue bonito verte hoy estar contigo, te doy un gran abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!